hola amigos cómo están hoy vamos a hablar de algo bastante controversial como ya lo ven en el título en la miniatura vamos a hablar de Nayib Bukele y no solamente de él en específico sino de lo que está haciendo respecto a las pandillas del salvador en específico las de barrio 18 y los maras salvatruchas en las últimas semanas Nayib Bukele ha hecho bastante propaganda respecto a su actuación contra las pandillas del salvador mostrando vídeos de sus detenciones de sus traslados a las nuevas cárceles de máxima seguridad y es básicamente todo un circo propagandístico de su gobierno para decir que están combatiendo la delincuencia lo cual no me parece ni bien ni mal honestamente me da igual pero esta manera de exponer sus actuaciones pues también ha levantado muchos comentarios por parte de los defensores de derechos humanos que a mi parecer son unos idiotas a la mayoría no bueno tampoco así hay gente que hace su buen trabajo respecto a esa materia pero simplemente me choca que personas que dicen defender en general los derechos humanos sean unos defensores de pandilleros de mierda que son unos sádicos sanguinarios y sobre todo la ms 13 junto a los z creo que son de las pandillas o bandas criminales más sanguinarias de la historia de latinoamérica y en mi cuenta de twitter que soy muy activo allí pueden seguirme tengo exactamente el mismo nombre de usuario que acá en youtube ludus políticos allí desaté varios debates respecto al tema de los derechos humanos y que si debemos respetarlos o no bueno no tampoco así aquí estoy hablando específicamente del tema de los pandilleros muchos hablaban que esa demostración de nayib bukele de trasladar a los presos rapados sin camiseta y solamente con unos shorts y descalzos eran una demostración de lo cruel e inhumano y dictador que resultaba ser bukele cabe acotar que yo he sido bastante crítico de nayib bukele por la manera en que ha manejado no su gobierno en sí mismo sino el nivel de propaganda tan de pena ajena pero a él le funciona y no solamente eso nayib bukele es en esencia un dictador es decir que exista la democracia o que existan algunas instituciones no implica que alguien no pueda tener comportamientos o que pueda ser un dictador el asunto es más complicado lo que podría parecer y además nadie bukele ha quebrantado la separación de poderes del salvador las críticas hacia él son válidas en ese aspecto a nivel político a nivel de cómo gobierna pero yo siento que el tema de las pandillas lo está manejando de una buena manera dentro del contexto del salvador e incluso dentro del contexto latinoamericano muchas veces hablamos del debido proceso de la presunción de inocencia del estado de derecho de la república de preservar los valores que representan la democracia pero que se puede hacer respecto a una banda criminal que controla todo un país y que asesina a gente inocente es decir acá no estamos hablando de una banda criminal que bueno asesina a otros miembros de otras bandas y que hay pues esos enfrentamientos no estas son bandas que agarran a personas comunes y corrientes las torturan las matan porque forma parte de su propia cultura y esto es lo peligroso de este tipo de bandas criminales que no son simplemente para delinquir sino que dentro de su estructura tienen tradiciones costumbres que hacen que los miembros se deshumanicen es decir no podemos decir que se les están quitando los derechos humanos porque ellos mismos han decidido deshumanizarse desde el comienzo y tenemos que tener en cuenta que los líderes de este tipo de bandas criminales buscan no a hombres de 25 años para que formen parte de sus bandas 25 años dentro de esos entornos ya es casi tercera edad porque muy pocos llegan allí vivos buscan en niños para reclutarlos los secuestran o simplemente les ofrecen un montón de cosas que obviamente no van a tener nunca más dinero más poder más prestigio etcétera simplemente son maniobras de manipulación para captarlos y luego convertirlos en máquina de matar claramente la mejor forma de resolver estos problemas de bandas criminales es utilizando los medios del estado de la manera más constitucional posible de la manera más legal posible pero también tenemos que ser realistas el papel y la burocracia la mayoría de las veces no resuelve absolutamente nada y menos en latinoamérica muchas veces ponen de ejemplo no sea países con bajas tasas de criminalidad en el presente y diciendo las medidas que ellos toman en el presente con una sociedad que no es violenta cuando a veces ignoran que para que esos países desarrollados llegasen a ese nivel de poca violencia o de paz necesitaron irremediablemente ser extremadamente violentos o las fuerzas del estado necesitaron ser extremadamente violentos y violar derechos para poder aniquilar a esas bandas criminales por ejemplo en los estados unidos si bien no fue una operación sanguinaria si fue una labor de inteligencia en donde acabaron básicamente con la cosa nuestra sobre todo en nueva york y nueva york pero también hubo excesos físicos de intervenir las llamadas de estos delincuentes eso viola un derecho obviamente lo hacían mediante burocracia de decirle a alguien a un juez a un fiscal por favor darme permiso para espiar a este potencial criminal e incluso en sociedades extremadamente democráticas los excesos suceden lo que pasa es que se tapan con esa burocracia y con complicidad de otros miembros de las fuerzas públicas en las fuerzas políticas de las fuerzas armadas todos se descubren con todos la cuestión con los regímenes totalitarios o dictatoriales es que los hacen es que quebrantan las leyes o las reglas según les plazca y no les importa lo que opinan los demás esto no es una cuestión de acciones sino más bien de fachada por ejemplo en regímenes democráticos como en brasil existía o existe la bope creo y que se le hizo una película como crítica salió hacia la bope llamada tropa de élite creo que la película creo que fueron dos y al final todo el mundo terminó apreciando a la bope porque las personas que viven en barrios peligrosos o en países peligrosos en general pero sobre todo barrios saben qué significa vivir bajo el terror de las bandas criminales y ellos entienden que también la policía es una basura pero a veces hay que elegir entre dos males uno institucionalizado o uno que puede actuar de la manera más inesperada posible como las bandas criminales por ejemplo la ms 13 a veces elegía objetivos aleatorios para asesinar por ejemplo uno de los casos más atroces fue que varios miembros de la ms 13 quemaron vivas creo que a 17 personas en un autobús y para asegurarse de que no salieran y que quedaran muertos mientras el autobús estaba en llamas dispararon contra ellos entonces díganme si mediante las leguleyadas vamos a controlar a bandas criminales que actúan de esa manera porque repito una cosa son bandas criminales dedicadas al crimen y otras son estas bandas que además de dedicarse a actividades criminales también demuestran un grado de sadismo y de psicopatía incalculado o indescriptible si esta es gente que decapita desmembres miembra y desaparece a gente porque le está la gana no solamente por una cuestión de dinero o de drogas si te ven caminando por allí y se les antoja matarte lo van a hacer entonces es inconcebible que estas personas te hablen del debido proceso de los derechos humanos de los pandilleros que a pesar de que son pandilleros asesinos sanguinarios pues debemos respetar todo el proceso legal con lo cual estoy de acuerdo ese es el mundo ideal ese es el mundo perfecto de hecho en mi último vídeo hablo de la necesidad de la justicia o el equilibrio de la justicia pero cuando se trata de criminales como estos es imposible mantener un equilibrio porque tú no simplemente vas y arrestas a miembros de la ms 13 no tienes que ir y reventarte a plomo para poder capturarlos allí no hay tintas medias ellos no se van a entregar voluntariamente y esto va más allá de nadie porque para mí para mí a nivel personal es más lesivo lo que hicieron gobernantes anteriores de ignorar a la población civil y dejar que la marca los mares y barrio 18 hicieran lo que les diera la gana en las calles que lo que está haciendo bukele hoy en la actualidad y repito yo soy un crítico de bukele y sé que los operativos para arrestar a estos pandilleros también se lleva gente inocente y no solamente a la cárcel sino que también las fuerzas de seguridad del estado probablemente y seguramente han asesinado a gente inocente para cumplir alguna cuota o para decir que realmente están acabando con los pandilleros para elevar números de pandilleros asesinados o neutralizados por el estado yo estoy completamente seguro de eso pero aquí es donde nos encontramos en esa encrujizada de utilizar la fuerza bruta que se va a llevar a inocentes por delante o utilizar todos los mecanismos legales que va a ser poco efectivo y que de igual manera se va a llevar vida de inocentes pero por parte de las pandillas y en muchísima mayor cantidad perdonen la redundancia y yo le lanzo muchísima mierda a los políticos a mí me parecen ascarosos todos y para mí todos los gobiernos tienen el potencial de convertirse en tiránicos más allá de que algunos se disfracen de democracias pero para un político que quiere hacer bien el trabajo al menos en un aspecto que en este caso bukele se ha enfocado muchísimo en el tema de la seguridad es difícil tomar esa clase de decisiones porque te enfrentas ante dos escenarios realmente horrorosos tal cual como los planteé uno por una vía de fuerza bruta y el otro por la vía de las leyes como tal y en las dos van a haber víctimas pero tienes que elegir aquella que va a resultar más beneficiosa a largo plazo y estas son estas dicotomías tan horrorosas en las que se puede enfrentar un político que quiere hacer las cosas bien sino que quiere resolver un problema porque muchas veces para resolver un problema no se pueden hacer las cosas bien y yo sé que aquí en mi canal me escuchan personas que viven en europa sobre todo en españa y que están acostumbrados a una sociedad muy diferente a una sociedad en donde la policía más o menos actúa bien en donde sus países son relativamente seguros o muy seguros objetivamente hablando y que tal vez la manera en que nosotros los latinoamericanos pensamos puede resultar un poco de barbarie en cierta medida es cierto pero aquellos que nos hemos enfrentado a la delincuencia o mejor dicho quienes hemos sido víctimas de la delincuencia y que hemos vivido en zonas controladas por bandas criminales entendemos con certeza qué significa vivir en un entorno como eso porque lo que no entienden las personas que viven en países seguros sobre todo en europa y eeuu es que allí la ley es la de la delincuencia no la del estado entonces cuando el estado se convierte en una fuerza tan letal y tan brutal como la de las pandillas es evidente que la población que sufre a las pandillas va a tomar parte o va a tomar un mando que va a ser el estado porque al menos el estado o las fuerzas del estado no te van a desmembrar en las calles aunque bueno siendo latinoamérica probablemente también pero con menor probabilidad entonces lo único que yo le puedo decir a la gente del salvador si hay alguno que me sigue de ese país o incluso de un país semejante tal vez como méxico o colombia o la propia venezuela de donde soy o nicaragua que son países que no solamente tienen una delincuencia común sino que también tienen organizaciones criminales masivas que controlan ciudades y estados completos y es que yo los entiendo yo los comprendo perfectamente entiendo esa ira y que los defensores de derechos humanos no comprenden o fingen que no comprenden porque básicamente tienen que proyectar una imagen de seres de luz que no sienten ninguna rabia que no sienten ninguna ira que no sienten ninguna clase de pensamientos negativos contra esta clase de escoria porque al final del cuento ellos viven de eso viven de esos discursos idealistas de cómo resolver los problemas de la sociedad a través de la educación porque esa es la respuesta fácil para todo populista y demágo vamos a resolver este problema con educación claro como si educara a un pandillero que lleva siete años matando va a resultar factible yo yo a veces no sé no sé en qué mundo viven ellos pero a la mierda nosotros lo que hemos sufrido esto si entendemos y bueno nos vemos en el próximo vídeo